Hola, bueno con el próximo ejercicio vamos a hacer lo siguiente Cuando diga BIM vamos a hacer una palma Cuando diga BAM vamos a hacer una castañeta Y cuando diga BIRI vamos a golpear en la mesa BIM BAM BIRI BIRI BAM BIM BAM BIRI BIRI BAM BIRI BAM BIM BAM BIRI BIRI BAM BIRI BAM BIM BAM BIRI BAM BIRI BAM BIRI BAM ¡Gracias!